Tú, tú eres animal y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace en el curso Oh yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Tú puedes ver despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pate si me estás conmigo Apete despacito Te pate de despacito Tú puedes ver despacito Tú, 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 tú Sube, sume, sume, sume Sube, sume Y tú, tú,ros, estarés fallido Gracias qualipe ¡Vamos! ¡Vamos! y 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